En la fase de asesoría pedagógica, los docentes pueden determinar cómo se debe evaluar el uso del material y cuáles son esos resultados que finalmente el profesor requiere al usar este tipo de herramienta en la clase. En esta fase de diseño, los profesores determinan en compañía de la orientación del equipo del SEDU cuáles son esos elementos visuales y gráficos que van a hacer que ese material sea atractivo visualmente. Es ahí cuando entra un equipo de diseñadores gráficos, comunicadores sociales, productores de televisión, animadores, especialistas en multimedia. Este equipo de personas ayuda a los docentes a que este material cause un impacto en el aula de clase. En la fase de desarrollo, los ingenieros de sistema del SEDU entran a participar para que este material se convierta en un recurso que pueda ser descargable en cualquier plataforma. Hacen todos los ajustes técnicos que se requieran para ajustar en la plataforma de UNINORTE y a la vez para que queden disponibles en los bancos de objetos virtuales de aprendizaje. Para desarrollar un material educativo, solamente debe contactar al equipo del SEDU, sedu.uninorte.edu.co, y ahí encontrará toda la orientación sobre el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!